El desarrollador y compositor de Pokémon GO, Yonichi Masuda, tiene un blog online, en el cual redacta y publica artículos con respecto al juego. En la portada de la página lo podemos ver en las oficinas de desarrollo de Pokémon GO, junto a las dos versiones gigantes de dos Pokémon. El primero que todos conocen es Pikachu, y el segundo es Charizard, pero no cualquier Charizard, es un Charizard en su forma mega evolucionada y... Las mega evoluciones están confirmadas en todos los juegos que salieron de Pokémon en los últimos dos años. Y como Pokémon GO es un juego de 2016, tiene que tener las mega evoluciones implementadas. Pero como vemos, los desarrolladores van implementando las características paulatinamente, y al ver una versión gigante de mega Charizard en las oficinas de Pokémon GO, estimamos que será implementado pronto. Conforme fuentes confiables, se estima que las mega evoluciones estarán disponibles para antes de lo que termine el año 2016. Lo que sí es que están confirmadas, y que podremos usarlos en batallas de gimnasios y futuras batallas contra otros jugadores. Y esta es la noticia, mega evoluciones confirmadas. Ahora déjame saber en la caja de comentarios, ¿Cuál es tu mega evolución favorita? La mía es Mega Sceptile, al ser mi Pokémon favorito, obviamente. Espero tu respuesta. No te olvides de darle like, suscribirte si es que no estás suscrito, compartirlo con tus amigos para que seamos más Sirwoodis, y seguirme en Twitter que es ahí en donde estoy más activo. Gracias nuevamente, y conmigo será hasta la próxima. Bye bye Sirwoodis, cuídense mucho.